muy buenos días a toda nuestra audiencia bienvenido a tu programa las promesas de Dios esta mañana el señor resucitó dice la palabra de Dios que al tercer día el bajo tres días a predicar a las almas encarceladas yo no sé en esta mañana cuál sea tu cárcel dolor tristeza amargura depresión opresión estrés simplemente la pérdida de un ser querido pero dice la palabra de Dios que él arrebató todo cautiverio y junto con ello todos los dones y talentos que eran de los hombres así que en esta mañana queremos exaltar y queremos festejar celebrar que él resucitó y todos los días es lo que nosotros hacemos cada fin de semana cada domingo estamos aquí delante del trono de la gracia alabando al rey de gloria porque él resucitó y porque sus promesas son sí son amén y porque él vive nosotros podemos tener una victoria inefable gozo perpetuo y así que en esta mañana bienvenido Joel queremos también darle gracias al señor Jesucristo porque pudimos inaugurar H3O Water System que es una compañía de agua que el señor nos dio por su misericordia pudimos tener de contar con la visita a nuestro pastor de su esposa pudieron bendecirnos a cortar el listón y traer una bendición y fíjate qué tan importante es bendecir el agua la verdad es que Jesucristo es el agua viva y me gustaría que compartieras por fue tu experiencia que fue lo que recibiste de nuestro pastor algo tremendo este hombre hacía muy poca pues me lleva como cuatro nos llevamos como cuatro o cinco años de edad pero me cuenta que es una experiencia caminando este señor me había dicho y le mandé una palabra yo por lo general no recibo palabras en otros idiomas pero me dio una palabra en alemán que es que es prodigio en alemán y realmente era muy privilegiado en una familia muy privilegiada con muchos mucha resistencia esa familia siempre ha sido esa familia perseguida pero bien bendecida sobre todas las cosas han visto muchas cosas y el pastor a través de su experiencia empezando a muy temprana edad yo siento que empezó a los entre ocho y doce años de edad ya estaba metido en las cosas de adultos en negociaciones en lo que es en medios y en todo ya prácticamente fue bautizado a muy temprana edad en lo que el ministerio de medios y fue muy interesante la plática en la mesa porque mucha gente respetó y recibió de parte de él como se llama una una plática un consejo o una orientación en lo que en las diferentes áreas en que en la cual cada uno de nosotros estábamos desenvolven desenvolviéndonos este saludo pastor ortiz y su esposa elisa y los bendecimos desde aquí de este programa queremos también invitarte a que conozcas h3 software system que nos permitas hacerte una evaluación que es completamente gratuita lo único que tienes que hacer es llamarnos agendar una cita y podemos hacer una calificación o ayudarte para que entres en un programa de ahorro para que nunca más vuelvas a comprar jabones y podemos ayudarte también en el mantenimiento de tu equipo así que y si tú ya lo has comprado y no has recibido mantenimiento tal vez de otras compañías bueno la información aparece en pantalla también con eso podemos ayudarte y bueno ahora sí cuál es el tópico de hoy qué es lo que el señor tiene esta mañana hay algo tremendo que ha puesto dios en mi corazón es el mantenernos mantenernos en él es tan importante mantenernos en él este y hay una palabra en el salmo donde dice él guardará en perfecta paz cuyo pensamiento persevera en él o sea el mundo está lleno de pensamientos aunque tú no lo creas no necesitas verbalizar el pensamiento los pensamientos son como una una onda sonora invisible así como el sonido es invisible las palabras es invisible pensamientos son invisibles pero están corriendo como ondas y es y eso aunado con la fortaleza de que de lo que tiene satanás y la única manera que puede levantar una fortaleza es a través de individuos a través de personas él no puede utilizar él no puede levantar una fortaleza con porque es no es corpóreo él no es corpóreo o sea no tiene no está hecho de carne carne sangre y hueso él necesita necesita cuerpos para poder para poder hacer esas fortalezas y aún así necesitan la fe si él te la única manera que puede manipularte es a través del temor ok a la única manera que te puede engañar a través de intimidación y el temor te empieza a poner imaginación ya y tú claudicas con esa imaginación empiezas a hacerle caso empiezas a ponerte de acuerdo empieza con los pensamientos empieza empieza con el oído luego de los pensamientos y al final quiere que abra tu boca abres tu boca y que te pongas de acuerdo con él la biblia dice en 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 mateos en mateos 5 30 fíjate es muy claro lo que dice el que no es conmigo contra mí es y el que jesús está hablando de esto el que no es conmigo contra mí es y el conmigo y el que conmigo no recoge desparrama o eres o no eres o recoges o no recoges o desparramas o desparramas no puedes hacer dos cosas es común es un es como una persona en en santiago habla de doble ánimo de ahí vienen las esquizofrenias porque porque hay un hay un hay un forcejeo hay una hay una pelea entre 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 la luz y las tinieblas uno jala hacia las tinieblas otro ala y las oraciones de los justos el reino de dios está jalando para salvación para vida y vida en abundancia vino jesús vino a dar vida y vida en abundancia el satanás vino a robar matar y destruir es todo lo que hace o te pones de acuerdo con satanás o te pones de acuerdo con jesús jesús hay un versículo pero tremendamente difícil y a veces muy importante aparte de la de la comunión de poder digerir amar a tus enemigos pero gracias a dios esta palabra comparado con la de la comunión hay hay una recompensa porque grande es galardón cuando empiezas a orar por tus enemigos aunque aunque el odio quiere venir y ese odio quiere que que te pongas de acuerdo y digas no es que él me hizo este que este me hizo el otro que entonces ya te pusiste de acuerdo con él pero si tú empiezas en lo opuesto empiezas a amar y no reaccionar amar lo opuesto jesús cuando estaba en la cruz dice perdónalo señor porque no saben lo que hace en vez de decir señor en vez de decir sabes que y se lo dijo a uno de los ladrones dice uno de los ladrones dijo sabes que si tú eres dios bájate de esa cómo se llama bájate de esa de esa cruz y declarate como dios y luego se volteó jesús y le dijo tú sabes que yo puedo traer una legión de ángeles a venir y como a defenderme el propósito de él no era traer castigo el propósito de ser una de él fue hacer una máxima expresión de amor máxima expresión de amor cuál es la máxima expresión de amor de parte de dios es de que yo de mi vida por ti de que él yo su vida por sus amigos somos sus amigos de que tú des tu vida por tu prójimo que tú des tu vida hasta por tu enemigo es difícil es difícil de tragar es difícil de digerir es difícil poner a un lado en la persecución es difícil poner un lado el coraje es difícil poner un lado tantas cosas que nos puedes tomar y sabes que se fortalece más y más y más cuando cuando alrededor hay odio cuando alrededor hay temor cuando alrededor hay persecución es difícil porque esas tinieblas te jalan es como como dice como le dijo al infiel este como se llama sirviente que no perdonó a su a su compañero y fue y el castigo fue fue arrastrado por las tinieblas arrastrado donde que lo que dice esa esa palabra donde el crujir y llorar y crujir de los dientes de los dientes fue arrastrado yo me imagino que las tinieblas lo lo fueron a buscar y lo que y lo arrastraron porque hay odio hay odio hay 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 cómo se llama coraje hay exasperación la irritación hay violencia alrededor es muy fácil ponerte de acuerdo con 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 las tinieblas no es fácil ponerte de acuerdo con con la luz es fácil cuando tú te congregas cuando tú tienes una comunión con el espíritu santo diariamente cuando tú te avientas a los pies de jesús y misericordia de él y decir sabes que el señor no puedo vivir esta vida la única manera que yo voy a poder vivir esta vida es a través de ti y tu santo espíritu y la sangre que 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 tú derramaste por mí y el pacto y la promesa que tú me prometiste prometiste tú dirigiste que ibas a dar el querer y la ser de tu perfecta voluntad tú dijiste que ibas a quitar esta esa piedra ese corazón de piel poner un corazón de carne para poder seguir tus tus mandamientos para simplemente escuchar tu voz y es y es todo lo que tenemos si tú quieres vivir una vida a los que están en la en la iglesia al hermano hermana ministro profeta apóstol si tú quieres vivir tu vida a través de la través de hechos a través de actividades a través de esto y esto el otro no vas a poder hacerlo y al último te vas a vas a llegar al frente del del tribunal y vas a decir bueno hice esto y hizo el otro pues no te conozco yo nunca te dije quisieras eso yo te dije que tuvieras una comunión conmigo y a eso a eso a eso a eso se llegó a ese punto a que tuviéramos una comunión con el padre por eso nos creó por eso que no nos dio libre albedrío una libre albedrío significa la libertad de decidir aleluya y creerle a él y tener comunión y tener una relación con él me impresionó ayer el servicio que estábamos a en la noche el señor me dio una palabra profética para toda la iglesia y y los espíritus reaccionaron fue fue impresionante es que la palabra es cortante y después vinieron unos hermanitos que oramos por ellos que próximamente los vamos a poder traer a visitar en dona acerca de me apasiona joel muchísimo lo que son las campañas el evangelismo en la calle es mi vida es mi pasión es esa soy yo estar ahí de puerta en puerta tocando pero fíjate esta palabra el señor en la mañana me daba esta palabra yo ruego por ellos no ruego por el mundo sino por todos los que tú me distes porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío aleluya o sea tú tienes un sello propiedad del hijo de dios y he sido glorificado en ellos y yo ya no estoy en el mundo más estos están en el mundo y yo voy a ti padre santo a los que me has dado guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió yo quiero decirte que si tú piensas es que perdí a mi hijo es que mi hija no tiene remedio o es que mi esposo mi matrimonio dice que ninguno se perdería sino el hijo de perdición pero porque se estaba perdido desde antes de la fundación del mundo un hijo de dios una hija de dios jamás se pueden perder cuando estaba con ellos en el mundo los guardaba en tu nombre yo los guardé ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que en mí tengan gozo cumplido en sí mismos yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció mira hermano amigo si tú eres la primera vez que ves este programa y te has sentido rechazado te has sentido humillado te has sentido excluido te hacen te han corrido de tu trabajo te han corrido de tu casa es la mejor señal de que estás haciendo lo correcto es la mejor señal de que tú le sirves y le sigues a él es la mejor señal de que el padre se ha agradado si tú no tienes ningún problema si todo te va bien preocúpate porque aún hasta los demonios dicen los bendecimos y les damos prosperidad para después destruirlo cuántas personas ha llegado una bendición entre comillas y que hay destrucción porque porque ahí no estaba no estaba el padre no los ruego que los quites de este mundo sino que los guardes del mal no son del mundo como yo tampoco soy del mundo santificalos en tu verdad porque tu palabra es verdad como me enviaste el mundo así yo los he enviado al mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad tú sabes que esta palabra de santificación tiene un tremendo significado esta palabra de santificación en la biblia aparece infinidad de veces un ejemplo que me impresiona es cuando le dice que así que nos santifique como el oro y la plata refinada el joyero trabaja el oro y lo y lo trabaja y lo funde una y mil veces pero siempre sigue saliendo una porción de escoria esa es la prueba más real de que la escoria tiene que salir día con día nosotros no somos perfectos ni estamos aquí porque seamos más santos o mejores que tú estamos aquí simplemente porque tenemos un compromiso tenemos un compromiso y amamos ese compromiso precisamente pero no hay nadie es santo no hay nadie bueno no hay nadie digno digno solamente ser lo que quiero decirte es que no importa que tan profundo sea tu pecado que en que hoy yo tan profundo de muerte de alcoholismo de adicciones tú te encuentres cada día si tú ahorita estás respirando y tú estás viendo este programa el espíritu de dios te dice hey levántate porque no son mis maravillas mis misericordias hoy te doy el regalo de la vida que vas a hacer con ese regalo y hoy si tienes ese regalo de la vida tienes la oportunidad de santificarte que es la santidad la santidad es negarse apartarse limpiarse purificarse lavarse con que no con el agua con la que te bañas lavarte con la palabra me impresiona porque cuando el agua te salpica pues obviamente que te moja hay un efecto en tu cuerpo así como estamos soltando esta palabra que sale de mi boca y no ve vacía sino prospera y hace el efecto que el espíritu de dios tiene en tu vida algo debe estar salpicando y ha sido semilla preciosa que por ya 12 años hemos sembrado para la gloria de cristo y vidas han sido transformadas no por nosotros nosotros no hay nada aquí de bueno nosotros bueno es él es su palabra santificalos en tu verdad tu palabra es la verdad como tú me enviaste al mundo así yo los he enviado al mundo y por ellos me santifico a mí mismo más no ruego solamente por esto sino también por los que han de creer por la palabra de ellos porque es tan importante el testimonio tuyo es tan importante porque hay tres armas con las que vencemos a satanás la palabra de los santos está la sangre del cordero de dios y que tú hayas negado menospreciado tenido tu vida por poco o los placeres que este mundo ofrece por seguirle y servirle él a él si tú has hecho estas tres cosas tú tienes las armas más poderosas en el cielo en la tierra en el infierno y bajo de la tierra para todos para que todos sean unos o padre en mí y yo en ti también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste aquí hay un significado tan profundo la unidad dios es uno oye adonai el ogeno tu dios uno solo es él es la unidad indivisible él es indivisible indestructible inmutable incambiable el principio el fin alfa la omega el que es el que ha de venir pero uno solo y lo puedo poner y aterrizar en la física cuántica en la química en las matemáticas en cualquier expresión donde el canal de entendimiento tuyo o de comprensión sea más hábil para recibirlo pero al final de cuentas él es uno solo indivisible la gloria que tú me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste que tú los has amado a ellos como también me has amado a mí padre aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy ya está tu lugar reservado preparado ya está la mesa aderezada ya está tú dice la palabra de dios que 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 hay en la en la casa de mi padre muchas pero muchas moradas ya está tu morada tu tu departamento tu ciudadanía tu residencia tu casa propia ya está lista preparada porque a donde fue fue a prepararnos un lugar para lo que ellos me para lo que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo yo quiero que te pongas a pensar cuando alguien te prepara un regalo y tú no te das cuenta que es una sorpresa y tú llegas a ese lugar y ese regalo es perfecto porque era exactamente lo que tú estabas necesitando lo que tú estabas deseando y luego tú llegas y lo encuentras así está la morada de dios esperándote en ese lugar en ese precioso lugar una casa una morada un apartamento una mesa una silla un trono un anillo una 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 capa así está esperándote dice padre justo aleluya el mundo no te ha conocido pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y tú en ellos así que declaro que el amor de haba que sobrepasa todo entendimiento de tu mente y tu corazón en esta hora te inunde te abrume en cristo jesús no te despegues continuamos con más israel jerusalén fuente de culturas alístate apercibete apresúrate te gustaría caminar por las calles de oro y el mar de cristal allá en la nueva jerusalén y caminar por donde jesús el maestro de galilea anduvo 12 días y 11 noches increíbles donde visitarás telaví cesárea jaifa galilea nazaret tiberias jericó belén el mar muerto y jerusalén entre otros increíbles y maravillosos lugares gloria sea a dios que dios le bendiga soy el obispo rica rosín de la canadera evangélica metropolitana y pacto de dios de santiago de chique le invito a usted ahí sale el número de teléfono para ir a ir a ir a la tierra santa de nuestro señor jesuitos donde caminó el señor vamos todos juntos soy el hermano que el señor llevó al cielo por ocho horas aleluya así que dios le bendiga y dios le guarde vamos todos a ir a él le hacemos la invitación hacienda ford lo tiene el nuevo ford f-150 hoy en hacienda ford con sus diferentes presentaciones como portón automático bocinas de sonido vía no un motor poderoso con generador integrado que acciona prácticamente todo y la troca perfecta para los trabajos más duros ford rock month triunfo de ingenio y fuerza inventario limitado ven y sepáralo ya hacienda ford lo tiene en traditions furniture and home decor te ofrecemos un alto diseño elegancia belleza y los mejores precios con diseños exclusivos de acuerdo a tus necesidades recibe el año con grandes ahorros y más por tu reembolso en traditions furniture and home decor visítanos en el 300 sur main street en mccallen porque en traditions furniture and home decor yo quiero comprar muy buenos días a toda nuestra audiencia una vez más bienvenido a tu programa perla nieto presenta estamos aquí en chan leary center con nuestra amada anita bienvenida gracias muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy gracias a ti por abrirnos las puertas de este bello hogar donde todos los niños son felices y háblanos de tus servicios de tu lugar todo lo que tú ofreces para papis que siempre estamos bien ocupados y ni siquiera podemos a veces ir a recoger a nuestros hijos a la escuela háblame de ella si vos pues aquí tenemos la guardería champs learning center que gracias a ellos estamos bien bendecidos porque estamos adentro de center church y gracias a pastor clark y a pastor lisa porque ellos nos han apoyado no puede una gran bendición el apoyo que ellos nos han dado ha sido magnífico entonces les doy gracias a ellos estamos aquí de lunes a viernes de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde los invitamos vengan a ver el daycare yo no hago justicia cuando ustedes hablan conmigo por teléfono y me dicen explícame qué es lo que haces cómo son tus servicios no si ustedes vienen aquí van a sentirlo y es diferente a cuando yo estoy en el teléfono con ustedes digo pues ofrecemos esto y esto y esto y entonces de qué edades empezamos de cero meses hasta 12 años tenemos los chiquitos de los cero meses hasta los cuatro años día completo están todo el día con nosotros y luego tenemos los niños después de clases que vamos por ellos a la escuela y los traemos ofrecemos almuerzo comida snack y ofrecemos cena les ayudamos en tareas y tienen tarea yo soy una como les puedo decir lectura para mí es algo bien importante entonces yo quiero todo el tiempo que los niños nosotros les desleamos les cantemos platiquemos con ellos para ayudarles a desarrollar académicamente igual que espiritualmente hacemos oración en la mañana con ellos y nuestro propósito de seguir oración y enseñarles a ellos que dios los ama entonces es lo que nosotros también queremos enseñarle a nuestros estudiantes igual que nuestros maestros y yo y estamos aquí para ayudarles y para servirles llámenme aquí estamos los invito vengan vengan y visiten vengan a vernos para que ustedes mismos miren es un edificio hermoso está pintado hermoso para los niños es un lugar para los niños entonces los invito que vengan aquí estoy yo soy yo soy ana mendoza y los invito a que nos vengan a visitar excelente ya la información está apareciendo en pantalla solamente a tu cita vamos a pausa anita no se despeguen no se despeguen continuamos con más cesárea jaifa galilea nazaret tiberias jericó belén el mar muerto y jerusalén entre otros increíbles y maravillosos lugares gloria hacia dios que dios le bendiga soy el obispo rica rosín de la catedral evangélica metropolitana impacto de dios de santiago de chile le invito a usted ahí se ve el número de teléfono para ir a la tierra santa de nuestro señor jesucristo donde caminó el señor vamos todos juntos soy el hermano que el señor llevó al cielo por ocho horas alegría así que dios le bendiga que los guardes vamos todos a israel le hacemos la invitación hacienda ford lo tiene el nuevo ford f-150 hoy en hacienda ford con sus diferentes presentaciones como portón automático bocinas de sonido vía no un motor poderoso con generador integrado que acciona prácticamente todo y la troca perfecta para los trabajos más duros ford rock world triunfo de ingenio y fuerza inventario limitado ven y sepáralo ya hacienda ford lo tiene en traditions furniture and home decor te ofrecemos un alto diseño elegancia belleza y los mejores precios con diseños exclusivos de acuerdo a tus necesidades recibe el año con grandes ahorros y más por tu reembolso en traditions furniture and home decor visítanos en el 300 sur main street en mccallen porque en traditions furniture and home decor yo quiero comprar no 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 ¡Gracias!